Yo doy las órdenes Atravies en sus filas También nos fusionaremos Mi destino es absoluto Yo doy las órdenes Atravies en sus filas La victoria aguarda El sufrimiento es algo mágico Los arcillos Necesito de tu ayuda Si no nos fusionamos Para combinar nuestra fuerza Nunca vamos a poder derrotar a ese sujeto ¿Acaso no te has dado cuenta de eso? Nosotros también nos fusionaremos No! 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 Si insistes Lo que yo pensaba ¡Qué obvio! Una estrategia muy épica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tengo el máximo poder en mis manos! ¡Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién será? ¡Tiene un poder asombroso! ¡Llegó la hora! Creo que es hora de empezar. ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos también me llamarán, Abre mi Señor. Tu posición era débil, tus tácticas básicas y tu ejecución aletargada. ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de dar una buena lección! ¡Qué habilidad! Los caídos me vuelven más fuerte. ¡No creo que algo tan insignificante te detenja! ¡Sala a pelear, maldito impostor! ¡Escúchame! ¡Te voy a aniquilar, insecto! Con cada asesinato, las sombras se vuelven más profetas. ¡Atrañas! ¡No hay allí! ¡No tenemos límites! ¡Pasión, pasión, pasión, pasión! ¡Pasión! ¡No hay allí! ¡No hay allí! ¡No hay allí! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenidísimo! ¡I te voy a preguntar! ¡Questa es lo que cuesta, Isairo! Utiliza tu máximo poder! ¡Buuuh! ¡Más parte que tú me parece! ¡Carazzo! ¡Buuuuh ! Si quieres te puedo alivinar antes de que ACA non solo tenga ti ¡Suscríbete al canal! 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 Solo hay muerte La tuya, por la mía Te mostraré una técnica que ni tú podrás destruir Es solo la muerte, nada serio Seguiré este camino hasta el final Tu amor está en el corazón La libertad se gana ¡Pelea! No creo que algo tan insignificante te detenga Las reglas se hicieron para romperse Tus reglas serán las primeras en romperse ¡Basta! ¡Basta! Su estrategia de combate es muy obvia ¡No seré domado! ¡No me subestimen! ¡No me subestimen! ¿Cómo rayos lo hizo? Ven hacia la oscuridad. ¡Ya deja de decir esas patrañas! ¡Porque ahora es mi turno de atacar! La furia destruye todo en su camino. ¿Qué dijiste? ¡No creas que por haberme golpeado puedes lucirte! ¡Sala a pelear, maldito impostor! ¡Es hora de dar una buena lección! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Tu voluntad flaquea Dolor... ¡Caobus! Déjame guiarte Mientras viva nadie conocerá el sentimiento Creaciones inferiores Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final Por el poder de las estrellas conocerán la serenidad En paz, no tienen derecho a vivir Ni un paso más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es todo amigos, espero que les haya gustado la animación Ahora sí, sin más relaciones, nos vamos directo a la sección de los saludos Y ya saben, si quieren sus saludos, tienen que dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios De esa manera, todos podremos participar Y Black Goku también, su corazón y su like Estamos dando corazones y likes a todos muchachos Y finalmente para Yana, Gianluca Oscar Figueroa también, ya listo ya, como último ya, Oscar Figueroa Y bueno muchachos, eso sería todo de momento Ahora sí, pues sin más relaciones, yo me despido Y ya saben, si quieren participar en esta sección, lo único que tienen que hacer es dejar su comentario con su teoría y su hipótesis sobre el video y la animación Aquí abajito en la cajita de comentarios De esa manera, todos podremos participar Todos muchachos, ahora sí, sin más relaciones Nos vamos directo a las teorías e hipótesis de fans Antes de irnos con las hipótesis y avances, lo primero que tenemos que hacer es dar un pequeño repaso a lo ocurrido en el capítulo anterior Comencemos El capítulo empieza con Daruma recuperando la piedra de viento y obteniendo nuevos aliados Luego de unas amenazas, en eso Daruma consigue intimidar aquella base y aquella fortaleza De esta manera, todos ellos se vuelven en sus aliados Luego de eso, Daruma vuelve al reino Osaru, en el cual le exige a Shiro Yagami la piedra de vallo Shiro se niega, luego de una gran discusión Finalmente se revela que el plan de Daruma era hacer salir a Sarachi El cual era un espía que estaba de fisgón esperando la oportunidad para robar la piedra del vallo En eso Daruma se lo lleva para pelear con él mientras Yannick se queda en el reino Osaru peleando con Loki En eso y en el transcurso de la pelea, Shiro Yagami se arrepiente un poco de no confiar en Daruma Debido a que había surgido un rumor, el cual decía que Daruma había destruido 100 planetas sin piedad En eso Daruma le especificó a Shiro que esos planetas estaban habitados por cultivadores malvados Es por eso que los destruyó En eso Shiro Yagami finalmente comprende el plan de Daruma Y finalmente todo sigue su paso La gran batalla continuaba Yannick contra Loki Y Daruma contra Sarachi En varias ocasiones Yannick estaba a punto de perder en contra de Loki Sin embargo, gracias a la ayuda y a la intervención de Leviathan Debido a que Leviathan había usado su llama Flor de Cerezo De esta manera y con su belleza y astucia logró hipnotizar momentáneamente a Loki El cual se quedó embobado En eso vemos como aparece Seira El cual rescata a Loki Ya que Loki estaba a punto de ser asesinado En eso Seira le entrega una botella de agua suprema a Loki En eso Loki ni corto ni perezoso empieza a beber del agua suprema De esta manera regenerándose todas sus heridas y recuperando todo su poder En eso finalmente se abre el portal Donde sale Sarachi Y se esconde detrás de Loki Loki le dice como fue capaz de escapar de allí En eso Sarachi le dice No, no fui yo Fue el osado púrpura Quien destruyó el espacio-tiempo En eso Sarachi revela que se había tomado Todas las botellas de agua suprema Y en eso Seira le reclama Le dice que esas botellas de agua suprema son muy valiosas Y que como fue capaz de tomárselas todas En eso Sarachi le dice Que él solamente se la tomó Debido a que en todas esas ocasiones Estaba al borde de la muerte Sin embargo vemos como Daruma finalmente empieza a brillar Cada vez más y más En eso se dan cuenta que Daruma está ascendiendo más de nivel Y va a alcanzar la etapa 5 En eso Loki ni corto ni perezoso empieza a atacarlo Diciéndoles a todos los supremos que lo ataquen Que no dejen que supere la etapa Finalmente el capítulo termina con Loki, Seira Y los demás supremos Preparando sus ataques en contra de Daruma Que ya está por superar la etapa 5 Y wow amigos tremendo capitulazo Sin duda alguna me gustó, me encantó como siempre El gran Kenny pues luciéndose con sus grandes sagas Ahora sí pues sin más dilaciones Nos vamos directo al hipótesis número 1 En la hipótesis número 1 ¿Qué tenemos muchachos? Pues finalmente tenemos la muerte de los supremos Bueno muchachos, previamente ya les había dicho Que los supremos iban a morir O al menos una gran parte de ellos Sin embargo muchachos Finalmente hemos visto Como una de mis predicciones pues se han cumplido La vez pasada les dije Antes de que muera la suprema Buda Yo les dije que ella iba a morir Y efectivamente pues se murió Ok, en esta ocasión pues Aparentemente Seira Pues no tiene intenciones de cambiarse de bando Ya que ella sigue apoyando a Loki Y sigue demostrando que su fidelidad Se encuentra en manos de Loki Así que muchachos Llegamos a la conclusión De que muy posiblemente Seira Junto con Loki y los demás supremos Sean asesinados O ya de plano Todos sucumban Ante la furia de Daruma El Osado Púrpura Que en esta ocasión Pues todos ya hemos visto Que Daruma está cada vez más frío Y últimamente ya no está perdonando La vida de sus atacantes Así que muy posiblemente En este capítulo que se viene Daruma acabe con los supremos Si no es con una buena parte Ya de plano va a acabar con todos Y bueno amigos En estos días les traeremos Más teorías y más hipótesis Así como les gusta Ahora si pues sin más creaciones Nos vamos directo A las teorías e hipótesis de fans Y ya saben Si quieren participar en esta sección Lo único que tienen que hacer Es dejar su teoría y su hipótesis Aquí abajo En la cajita de comentarios De esa manera Todos podemos participar Todos muchachos Ahora si Sin más creaciones Nos vamos directo A las teorías E hipótesis de fans Y empezamos Esta sección Con el gran Goku teorías de EBS El cual nos dicen Saludos crack Bueno Mi hipótesis Es que en el siguiente capítulo Daruma va a salir De esa pelea victorioso Pero bueno Vámonos con Leonard El cual nos dice Hola saludos especiales Para Jorge y Adrián También saludos Y saludos para Calixto Pinson Y finalmente Para Gerardo Ernesto Segovia Bueno muchachos Eso sería pues todo de momento Enviamos saludos a todos A todos A toditos Ahora si Pues sin más creaciones Ya me despido Ya saben Denle like Suscríbanse Activen la campanita Para seguir traiendo Más contenido De este tipo Ahora si Desde aquí Bellito 25 Les envía Un fuerte abrazo A la distancia Para todos ustedes Adiós Los quiero Bye Chau Chau Gracias por ver el video.